en esta sesión vamos a hablar de automatización de pruebas con punto net y ex unit qué tal soy diego martín soy arquitecto de software desarrollador punto net y me dedico pues a la arquitectura de software en una empresa llamada rubico y hoy os voy a hablar de pruebas de test con punto net para esta sesión para estos vídeos los requisitos son ciertos conocimientos básicos de csharp y también ayudaría a tener ciertos conocimientos básicos de asp net core y de pruebas con ex unit o con en unit en cuanto al entorno de desarrollo debéis tener instalado el sdk de punto net yo voy a utilizar la última versión que es la versión 6 y un entorno de desarrollo un un editor puede ser visual studio code visual studio community edition o rider o el que vosotros preferáis también es es útil utilizar docker porque lo voy a utilizar para para levantar un servidor de mongo db y tener una cuenta gratuita en git lab la sesión está dividida en varios apartados voy a comenzar con una introducción en la que vamos a ver qué es esto de las pruebas software y por qué son importantes en el mundo del desarrollo software y vamos a continuar con con una dinámica bastante bastante práctica en herramientas para la autor y la automatización de pruebas con punto net vamos a ver diferentes librerías y frameworks para para ejecutar nuestras pruebas y para para crear dobles para para lograr lanzar test contra un servidor http etcétera más adelante en el ejemplo práctico con aplicación asp net core vamos a ver una aplicación real con arquitectura limpia y vamos a ver cómo podemos testear todas sus capas desde dominio aplicación a infraestructura finalmente vamos a automatizar la ejecución de pruebas y en este curso nos vamos a centrar sobre todo en esa parte en la automatización en la configuración para diferentes entornos en las conclusiones veremos algunas de las ventajas de esta automatización de test unitarios y funcionales y algunos de los retos que se plantean en cuanto a los objetivos vamos a lograr entender la diferencia entre las pruebas unitarias las pruebas funcionales porque son importantes unas y otras y cómo se complementan entre ellas vamos a ver también cómo ejecutar pruebas de lo que se llama de caja negra lanzando lanzando peticiones contra una api rest vamos a aprender a hacer nuestros test de forma más legibles para que sirvan de buena documentación y actualizada vamos a aprender buenas prácticas para lograr hacer que nuestros test sean deterministas y aislados y finalmente vamos a ver cómo automatizar todo ello en gitlab para estrategias de continuous integration y continuous delivery hasta aquí este vídeo de automatización de pruebas con punto net y ex espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede al curso en open webinars